El fuego te quiebra con el instrumento, te convierte en fiera ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego te quiebra con el instrumento, te convierte en fiera Con una mano arriba, sin cura sola, da un rey a ver el pan ¡Sacos del culo! No me quise ahora, de los momentos ya No me deja la cabeza, ¡Sacos del culo! ¡Sacos del culo! ¡Sacos del culo! ¡No en la rey a tu lado! ¡Más de cada lado! ¡Sacos del culo! 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 ¡Sacos del culo ¡Suscríbete al canal!